Pues el Parque Alastingo es toda una historia, a pesar de la falta de colaboración de vecinos, pero tenemos un parque, que eso es lo que importa. Viendo la necesidad de que esto se estaba convirtiendo solamente para los vándalos, para las personas que les gusta la droga, entonces iniciamos un jardín. Bueno, afortunadamente lo comenzamos en el 2011, febrero del 2011, hasta la fecha. Habíamos cinco personajes trabajando acá, pero algunos se nos falleció, otros se nos fueron, y quedé yo solo, llevo dos años aquí, tratando de tener este jardincito a la altura. Algunas personas me dicen que como yo soy jardinero, que por eso tengo el jardín. No señor, yo no he sido jardinero en mi vida. Me gusta ver los espacios, porque nosotros como seres humanos debemos de cuidar de la naturaleza. Una naturaleza que se le ha despreciado por todo el ser humano, y la tenemos abandonada. Entonces, a mí sí me gustan los árboles, a mí sí me gusta el jardín, y por eso lo tengo. Bueno, ¿qué le pide usted como presidente de la Junta de Acción Comunal a la comunidad, para que se empoderen un poquito más de este sitio, de este sector? Bueno, un poquito de ayuda personal, más que todo. Muchas veces no importa que no vengan a trabajar, pero que sí lo vengan y lo acompañen a uno, porque aquí también se corren riesgos. Entonces, si una sola persona está acá, pues, de todas formas, ya hemos sido amenazados, y a uno ya, pues, está un poco nervioso. No ha ocurrido nada, afortunadamente. Pero, sí debiéramos de que alguna persona nos acompañen, así no trabajen, pero que estén con uno. Entonces, uno está más seguro y puede tener más posibilidades de trabajo, y hacerlo mejor, mejor dicho. Bueno, ¿qué le pide usted a la Administración Municipal y a los entes correspondientes en temas de seguridad, para atacar esos focos que se han venido presentando a las horas de la noche? Bueno, la seguridad ya, verdad, no vale la pena exigir. Verdad que, uno siendo consciente, ya es como echar a la suerte, pase o no pase. Pero, verdad que, que estamos olvidándonos que tenemos un código de policía, que tenemos unos administradores, que ellos deben de ser muy responsables y ayudar al pueblo. Están un poquito olvidados del pueblo, pero no sé qué decir, mejor dicho. Bueno, ¿y el mensaje especial para los residentes de este sector? Sí, pues ahí vamos ya buscando nuevos socios para, no solamente para el parque, sino para todo el barrio. Y estamos en unas iniciativas nuevas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pues, señor, muchas gracias. No, señor, con todo gusto a ustedes. Muchas gracias por este servicio y que lo sigan haciendo. Que lleguemos, que esto llegue a todas partes, porque es necesario tener en cuenta que tenemos que ser personas activas, ser personas de mucho progreso. Muchas gracias. 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 Gracias.